Son hijos de dos amigos míos y cantan muy bien, Antonio y Carmen. Un beso en agua de anís, bébelo sin miedo porque no cuesta dinero. La brisa pesa tus pies, una mirada con helado de miel, tómala despacio que se enfade el camarero. Tierra los ojos y prueba el pastel. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, camarero. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, que te quiero. Cómo me gusta la sopa de amor. Un pola con bechamel y un licor de frutas con helado de te quiero. Un buenos días sobre el mantel. Una sonrisa dentro del consomé. Tómala despacio que se enfade el cocinero. Pena de amor es hecha puré. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, camarero. Sopa de amor, señor, sopa de amor, sopa de amor, que te quiero. Como me gusta la sopa de amor. Ah, 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 ah. Gracias.